Hola amigos y amigas, aquí estamos en una de las playas de la ciudad de Darwin. He venido aquí al norte de Australia, escapando un poquitito del invierno del sur donde normalmente vivo. Unos días de vacaciones, que me ha permitido también ver a mi hijo, que hacía más de un año que no le veía, en la zona de Catherine, entre Darwin y Broome, una zona muy típica de la película Cocodrilo Dandí. Y nada, disfrutando de aquí, de este tiempo, 32 grados de temperatura, fantástico, es zona tropical y es la temporada seca en estos momentos. Y la libertad que me da el viajar con una mochilita pequeñita, de mochilero, como lo llevo haciendo por muchísimos años. Me recuerda mucho a la manera en la cual viajábamos y los lugares que hemos visitado con mi esposa, o bien con una mochila o con las mochilas colgando de una bicicleta. Ese es el tipo de turismo que a mí me gusta más, aunque ha habido gente que me ha convencido para tratar en algún lugar en el futuro, tratar un crucero. A ver si se da la cosita. ¿Qué deciros? Deciros que el próximo sábado, el 20 de julio, retomamos los estudios en directo. Tenemos el capítulo 4 del libro de Gálatas con Alex Rey. También, y aquellos que estáis en el canal de WhatsApp, habréis podido ver que hemos empezado a compartir los pequeños clips, pequeños extractos de la serie Inducción Mental. Estoy rodeado de turistas aquí. Y en esos clips la idea es doble, para aquellos que no hayan visto la serie, para motivaros a ver la serie completa, de tres presentaciones, y al mismo tiempo esos pequeños extractos son fáciles de compartir. Si has visto las tres presentaciones, has llegado a un punto en el cual has identificado que tienes que igual visitar esas salas oscuras, donde habitan las sombras, tus miedos, inseguridades, etc. Y encender la luz, abrir las cortinas, abrir las ventanas, y que entre la luz. Para no vivir influenciado o continuamente condicionado por las sombras. Muchos de vosotros tal vez podáis sentiros identificados con lo que voy a decir ahora, de una u otra manera. Imaginaros que vais a trabajar un día y llegáis tarde, y cuando el jefe os pregunta por qué has llegado tarde, vosotros le contestáis, porque la batería de mi coche, o de mi auto, estaba sin carga, entonces tuve que llamar al mecánico para que me cargara la batería, etc. Por eso llegué tarde. Muy bien, esa excusa te vale para hoy. Digamos que sales de trabajar a las 7 de la tarde, y la tienda donde se compran baterías nuevas está cerrada. La misma excusa te puede valir mañana. Pero, dependiendo de la excusa y dependiendo del contexto, toda excusa tiene su fecha de caducidad. ¿Qué significa? Que tú no puedes ir después de 5 días con la misma excusa del jefe. Es que mi batería está descargada. Porque tu jefe te va a decir lo siguiente. Una vez que ya identificaste que tenías un problema, no se trata de ignorar el problema, y no se trata de que uses la misma excusa continuamente. Se trata de tratar de solucionarlo. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Por qué os he usado esta ilustración? Imaginaros una persona que le fallece el esposo. Durante el siguiente año, no sonríe y vale la excusa de que mi esposo falleció. Durante ese siguiente año, ese primer año, después de la muerte, es una persona que está tratando de buscar nuevamente su horizonte, buscar nuevamente su norte. No quiere salir, está más antipática, está más tristona, etc. La excusa de que has perdido al esposo, como en este ejemplo, por ejemplo, tiene también una fecha de calucidad. Imagínate que tu comportamiento a día de hoy como adulto está influenciado porque creciste en un hogar abusivo. Porque creciste en un contexto de limitaciones. Porque fuiste muy pobre, porque hubo violencia doméstica, o cualquier tipo de condicionantes. Porque perdiste a un padre muy temprano, porque se te murió tu hermano en un accidente de moto cuando era la persona que más amabas, etc. Pero eso ocurrió cuando tenías 15 años, ocurrió cuando tenías 12 años, ocurrió cuando tenías 7 años. Imagínate que eres un chico de 30 años que cuando se te pregunta ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué estás tan a la caída? ¿Por qué eres tan antipático? ¿Por qué eres tan egocentrista? ¿Por qué eres tan... ¿Por qué pareciera como que no te importan los sentimientos de otros? Pareciera que solo vives para ti, etc. Y tú escuchas a esa persona diciéndote lo siguiente. Porque cuando yo tenía un año, mi papá y mi mamá se divorciaron. Y el resto de mi infancia lo pasé los fines de semana con mi papá y durante la semana con mi mamá. Y cuando estaba con mi mamá hablaba mal de mi papá y cuando estaba con mi papá hablaba mal de mi mamá. Ya. Pero es que tienes 30 años. Esa excusa también tiene una fecha de caducidad. Y no se trata de que la persona apriete los dientes, apriete los puños y diga, bueno, pues voy a tirar hacia adelante. No, 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 no. Se trata de que tenemos que arreglar el problema. Tenemos que visitar esas áreas que están condicionando el día a día. Ahora. A pesar de que esos eventos hayan pasado hace 5 años atrás. Esos eventos hayan pasado hace 30 años atrás. Yo conozco mujeres que tienen 70 años que todavía están encasquilladas a cuando su pareja las dejó cuando tenían 40. Se han pasado 30 años y todavía están encasquillados allá. Esa excusa ya tiene fecha de caducidad. Ya ha caducado. Hay que ir a arreglar el problema. Hay que ir a comprar una nueva batería. Y por arreglar el problema me refiero a si necesitas ayuda profesional de un psicólogo. Y hablando de psicólogos, no todos los psicólogos van a hacer el trabajo para ti personalmente. Hay psicólogos muy, muy buenos pero no valen para todo el mundo por las peculiaridades personales de cada individuo. Hay personas que no necesitan un psicólogo, que necesitan un buen amigo, alguien que les escuche, alguien con los que puedan ser ellos mismos a la hora de expresarse. Y no se trata simplemente de repetir la excusa. No estoy yo aquí porque... No, no. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Cómo estás solucionando el problema? La excusa es que no tiene batería, que no tiene carga la batería. Perfecto. ¿Qué estás haciendo al respecto? No ignores el problema, sino adéntrate en esas habitaciones que hablábamos en la serie, de las que hablamos en la serie Inducción Mental, y empieza a arreglar la situación. No puedes vivir toda tu vida reciclando las mismas excusas. En unos días más regreso al invierno y os recuerdo que el próximo sábado, sábado 20 de julio, estamos con Alexey en Galatas 4. También aprovecho para deciros que Galatas 3 también está subido. Así que para estar preparados para Galatas 4, os invito también a ver Galatas 3. ¿Ok? Bendiciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!